No sé Que tienen las flores Llorona Las flores Del campo santo No sé Que tienen las flores Llorona Las flores Del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona Parece Que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona Parece Que están llorando Salías del templo Un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Salías del templo Un día Llorona Cuando al pasar Yo te vi Hermoso Hermoso Muy bien Y yo te vi Llorona Llorona, porque me muero de frío, tapame con tu reboso Llorona, porque me muero de frío Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte